Otra vez, el único que ha sido un escenario es él, ¿no? Otra vez, el único que ha sido un escenario es un escenario. Otra vez, el único que ha sido un escenario es un escenario. Otra vez, el único que ha sido un escenario es un escenario. Otra vez, el único que ha sido un escenario es un escenario.